Hola, hoy les voy a explicar cómo tocar la canción Eres de Soy Luna La versión más acústica que es la que hacen con la guitarra Igualmente son las dos muy similares Voy a empezar por la mano derecha La parte de la estrofa sería Si, Re, Si, Re, Re, Si, Mi, Re, Si, 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 La, Sol Eso se repite Si, Re, Si, Re, Re, Si, Mi, Re, Si, 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 La, Sol Luego viene La, 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 Si, Sol La, 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 Si, La, Sol La, 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 Si, Do, 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 Re, Re, Si, Si, La Y ahora viene el estribillo, el primer estribillo sería Re, Sol Re, Mi, Re, Re, Do, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Re, Sol Re, Mi, Re, Re, Do, Do, Si, Do, Re, Sol, Sol Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Re Si, Si, La Y se repite Re, Sol Re, Mi, Re, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Re, Sol Re, Mi, Re, Re, Do, Si, Do, Re, Sol, Sol Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Re Si, Si, La Y se agrega Si, La, La, Sol Luego de eso repite de nuevo la estrofa y el preestribillo que es igual Y cambia el segundo estribillo que lo hace más arriba Sería acá arriba Sol, Re, Sol, Fa sostenido Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Sol, Re, E, Mi Sol, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do, Re, Mi Sol, Sol Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Re Si, Si, La Y repite Sol, Re Sol, Fa sostenido Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Sol Mi Sol, Fa sostenido Mi, Mi, Re, Re, Do, Re, Mi, Sol, Sol Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Re, Re Si, Si, La Y agrega Si, La, La, Sol Bien, esa es toda la melodía La mano izquierda Hace acordes Lo que sería La estrofa Hace el acorde de Sol mayor Que es Sol, Si, Re Y luego el acorde de Do mayor Que es Sol, Do, Mi Ahora vendría lo que es el prestribillo Y ahí hace El acorde de Re mayor Que sería Fa sostenido La Re Do empezando en Mi Que sería Mi, Sol, Do De nuevo Re empezando en Fa sostenido De nuevo Do empezando en Mi Ahora hace La menor Empezando en Mi Que sería Mi, La, Do El Do empezando en Mi Y el Re empezando en Fa sostenido O sea, son tres acordes que se usan Re, Do y La En esa parte Entonces sería Ahora viene el La Do Re Bien, y el estribillo Que es la parte que más acordes usan El primer acorde que es Sol Sol y Re El segundo es el Re Empezando en Fa sostenido El tercero es un Mi menor Mi, Sol, Si El cuarto es un Si menor Empezando en Re Que es Re, Fa sostenido, Si Luego hace un Do Do, Mi, Sol Luego hace un Sol Re, Sol, Si Luego hace un La menor Empezando en Do Que es Do, Mi, La Y un Re Empezando en Re Que es Re, Fa sostenido, La Van uno atrás de otro O sea, sería Sol Que es Sol, Si, Re Re empezando en Fa sostenido Que sería Fa sostenido, La, Re Mi menor Mi menor Que es Mi, Sol, Si Si menor Empezando en Re Que es Re, Fa sostenido, Si Do Que es Do, Mi, Sol Sol Empezando en Re Que es Re, Sol, Si La menor Empezando en Do Que es Do, Mi, La Y Re Que es Re, Fa sostenido, La Después de las dos vueltas Del estribillo Al final agrega Un Sol Empezando en Re Que sería Re, Sol, Si Si Y luego repite todo ¿Cómo quedaría esto Con las dos manos? Estrofa Sol Y Re Perdón, Sol Y Do Son los dos acuerdos Que usamos acá Sol Y Do Acá con el La Va el Do Hace exactamente lo mismo Con el primer Si Va el Sol Y con el La El Do Ahora iría el preestribillo Con el La El Re Con el Sol El Do Repite casi lo mismo Y ahora viene Acá el La Con el Do El Do Y con el segundo Re El Re Si Entonces repite esta parte Con el La El Re Con el Sol El Do Con el La El Re Con este La El Do Con el La El La Con el Do El Do Y con el segundo Re El Re Bien Bien Y ahora viene el Estribillo Con la primera nota Viene el Sol Ahora cuando hace Re Mi En el Mi Va el segundo acorde Que era un Re Con el segundo Re Va el Mi menor Con el Mi Con el Mi Va el Si menor Con el segundo Sol Va el Do Bueno, el primer Do Perdón Si Do Con el Do Viene el Sol Con el segundo Re Viene el La menor Si Si La Con el La Val Re Y repite Y ahora en el agregado final Si La Con el segundo La Val Sol Bien Luego repite la estrofa Repite el Pre Estribillo Y viene el Estribillo Que se va a la parte aguda Los acordes son los mismos Con el primer Sol Va el Sol Con el Fa Sostenido Va el Re Con el segundo Sol Va el Mi De nuevo con el Fa Sostenido Va el Si menor Con el Sol Va el Do Con el Do Va el Sol Con el segundo Re Va el La Si Si La Va el Re Y repite Y agrego Si La Con el segundo La Val Sol Bien Esa sería la canción Eres de Soy Luna Si V ¡Gracias! 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 ¡Gracias!